Tercer día en Alemania y nos vamos a Düsseldorf Tenemos aquí detrás un museo del cine que tenemos que visitar sí o sí Así que, let's go Acción Ay, oh Dios mío En el alto de papa, Marina, frena Dios Básicamente está explicando la técnica de filmar del peintín Como podéis ver, cuando se grababan los fotogramas, pues algunas veces no salían con el color deseado, con el tono Entonces lo que hacían era dar cortos matices Obviamente te lo explican aquí, pero yo no sé alemán Esto es porque yo lo he leído en otra parte Pero bueno, jiji, bien la idea Y aquí tenemos algunas de las películas que se hicieron con esta técnica Como por ejemplo, el mago de Oz, Superman también, The Lockback ¡Eh! Este es Herbie Herbie a tope ¡Qué guay! Y así, y así Y tenemos, bueno, la de King Kong está en blanco En un poquito de traveling Mira, painted background Miniaturas Así que pintaban en el escenario Ponían una serie de miniaturas Y luego tenías aquí con una recreación Y todo lo sacada Una maqueta, súper guay Y si vamos por aquí Tenemos la técnica que popularizó George Melies Por favor, enfoca la... Espera, re sé Tenemos aquí la técnica Como podéis ver, la luz Como proyecta hacia la pantalla ¡Es un flipe! Desde películas con ejemplos Por ejemplo, el mago de Oz, Ciudadanos, Kéminas Y el planeta de los signos También tenemos terremotón Para más de King historia interno De dos Esto, se supone que es un ejercicio Para la técnica del stop motion Que mola muchísimo Así que vamos a probar Pero vale Se supone Ahora tenemos aquí esto Y le damos aquí Y movemos un poquito más del dinosaurio Y le volvemos a dar Y otra vez Y no, yo que sé Si queremos meter un planeta Un cometa Que llegara, por ejemplo El cometa, el inértil En la roca Y le damos aquí Y entonces el cometa se va a hacer Esto también El dinosaurio está aquí hoy Y ahora vamos a ver Cómo nos ha quedado Desde aquí Y le damos al play Esto va muy rápido Que ya lo he probado ¡Uy! ¡Como! ¡Felícula hecha! Y así de fácil Ya veis Ala, que no sé qué hacéis Que no soy directoros de cine ya Es un certificado de académica De premio Que flipé Mira, aquí tenemos un trofeo De la muestra La Berlinali Por favor, tiene que estar El festival de San José Es un poco creepy Aquí hay mucha cámara antigua Pero como noche Casi nada Estos son chiquillos Exacto Pues sí, lo hicieron ayer Vamos a decir eso ¡Guau! Estamos viendo 3D No se ven las gafas Mira, mira, mira Cómo se ve Ah, no, lo que somos nosotras 3D Nosotras lo vemos Nosotras lo vemos en 3D Vosotros no Pero nosotras sí A ver A ver, hasta abajo ¿Cuándo, sí? Espera, espera Es que esta salón Mira, pues estoy yo aquí Como mirando Aquí la naturaleza Sí, sí, sí Creo que nos hemos perdido Sí, un poco, un poco Perdida Así que debemos estar Sí Un poco perdida Así que Mira, ¿qué es eso de Y hay un pierdo? Creo que veo algo No, tienes que hacer así ¿No? Hay un pierdo Qué guay Hay un pierdo por ahí Y por ahí Sí, sí Pero meteros en el papel ¿No estás? Y no puedo grabar Y hasta ahora la vez Lo siento Me da tanto la cabeza Marina Marina Dios mío Es increíble Hay un ciego Que me dice Yo me he encontrado Una bandera Pero ¿dónde estamos? ¿En la rosa de Bateclado? ¿En la índia? No sé Yo creo que allá Fue aquí Hay un ciego Busca ¿Tú crees? No sé Marina No veo nada A tú no sé Sí, me he sabido De la pared Yo creo Marina No hay un pájaro Mira, mira, mira Pero Marina ¿Cómo me ha sido? ¿Qué pájaro? Deberíamos salir Los pájaros Los pájaros Los pájaros Los pájaros Hay comida Hay también comida Y estoy viviendo Tío Vale, vamos Viendose Vamos Espera, Marina ¿Qué cosa tiene? Esa es vuelta Nayara parece un cheléñeco El gano de Shigiro Ya ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.